a redimir a quien ama ariel que como ariel kelly manny monte oh dios mío este ganador hecho para cada vez el lápiz y el cristiano el lápiz no creo que mi gente estamos aquí de la correde lo más viral lo más picante en esta hora vamos a preguntar a la gente qué opina de los artistas cristianos urbano a ver qué es lo que cuál es su opinión de una vez que lo que mi gente de una vez líder que usted opina sobre los artistas cristianos urbano que usted opina de los cristianos va bien me gusta mucho barra le gusta el grupo el grupo barra pero caldita cristiano usted conoce redimido a porcento ha redimido a porcento alto tercer cielo marco llaro marco llaro de uno de sus favoritos me gustan todos ustedes alguna haber escuchado porcento alto de la noche la noche a porcento alto generación cristiana pero son merengueros no son buenos son buenos ellos son bueno el tipo dijo que sí que son buenos para cada una vez preguntando a la gente a ver qué es lo que con la artista cristiano urbano está metiendo mano todito son duros aquí luego le vamos a hacer una pregunta ustedes creen en dios pero ustedes alguna vez han escuchado de la artista cristiano urbano que altito usted conoce que se cree que cristiano que altitud te conoce hay mucha artista que son cristianos fernandito angelito como éste que canta usted escucha de redimido alguna vez redimido no ni la noia porcento alto jv no adrián adrián romero usted conoce su adrián romero pero usted de que tal que tal usted le aparece el mundo cristiano urbano nada que opinan líder hasta ahora que opinan o sea que la señora tiene más noción de la artista cristiano que usted claro ella dura en su área él y ella dura en su área o para cabo para cada aquí de una vez líder de la artista cristiano no lo que usted conoce cuáles son me yo creo que tú estás viendo todo pero yo no puedo conocer ay dios mío el tigre con su roma hola señorita venga para acá por favor venga para acá vamos a hacer una pregunta de una vez usted cree en dios usted sí que usted cree en dios bueno yo creo mucho en dios porque que todo lo puede y hace muchos milagros usted alguna vez escuchado el artista urbano cristiano sí como cuales redimido ajá que usted opina redimido eso está bien ahí en la música que usted cree que está bien esa raya que se redimitó eso es esos colores que se en la cabeza tan bacana claro anda cicalado hoy todo el tiempo se cala a la moda o sea que los cristianos pueden estar la moda claramente claro eso me gusta y yo te he escuchado alguna vez de aposento alto no la noche y vi billón tampoco le circo tampoco se voy pero diga que sí por lo menos en una y yo yo me voy conforme si te dicen sí aunque sea mentira pues y entonces la otra casita para sí y vi si la noche si eso es el billón si me conoce a mí claro esto me gusta gente así cala que lo que vamos a cabo acá de una vez mi gente que lo que estamos aquí no conseguimos una patrulla que ustedes creen en lo cristiano verdad y como cristiano si ustedes son cristianos si caldita cristiano te conocen para que para todos de una vez de una vez venga para acá venga para casi así que la mente venga caldita cristiano tú conoces son iguales tú conoces como como redimido tú conoces redimido no a que aquí está tú conoces son pero yo yo hablo español pero yo 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 sé el biblio pero yo yo no sé cómo se dice en españa dígalo en su idioma de tal como se dice lo que se dice son son vento a la eterna la bomba de eso mismo que él dijo se oye vaca no estás y cala o de cristiano dígalo en su idioma está bien y más allá y se llama si es que tiene ok bien 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 y que artista cristiano tú conoces y morgue y morgue si ese es un americano de allá desde de eeuu y de aquí de república dominicana redimido sí 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 trá 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 no está conmigo 1 2 3 3 3 3 3 3 pero dale ven aunque ruby está bien tú lo conoces que no yo no conoce no para nada que el profeta no no pero tú casi no conocer el de cristiano que y él es de ella también vamos acá vamos acá venga venga para acá venga para acá todo bien ustedes alguna vez han escuchado del artista urbano cristiano así que el título urbano cristiano te conoce ha redimido ha redimido no se sabe el nombre como redimido por alguna vez te escuchaba por ciento alto en la casa así a cual es de aposento alto escuchado en la música o a lo artista a lo artista cuál es que tú conoces aposento alto yo sé de ellos natan el profeta el philly el philly sí el philly la no en aposento alto jay vi tampoco jay vi con su flor tampoco jay vi con su flor pero yo no lo conozco no conoce jay vi ni avión tampoco no la negra del bajón no no que no no dice ok 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 pero que tú opinas sobre el género urbano cristiano no un género bien bacano tú crees que están llevando el verdadero mensaje como es bueno a mí me gusta así lo que le gusta le gusta pero el mensaje que dan me entiende porque hoy en día hay muchos jóvenes que se están enfocando en otra cosa y que el teteo el teteo si no le gusta el teteo ese tipo de palabras y tan extra pero si es un teteo cristiano y dale teteo con dios sí yo conozco una persona que es pastora y es cristiana y ella yo la voy a bailando la música cristiana que tú no dice miguel con el teteo con dios ay 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 tremendo jesucristo ven y ayuda esta gente con paz y adoradores cristianos adoradores una pregunta genérica hoy 27 de febrero que sé que sé que se celebra en república dominicana el día de la independencia y cuando fue el día de la independencia no dímelo tú ya lo está diciendo ella y me lo tuvo a ti que estoy preguntando así que te estoy preguntando y me lo digo no ya está la venta anda anda está bien está bien ya 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 claro que mi gente estamos aquí la gente está cicala están hablando heavy hoy están conociendo heavy están hablando que los cristianos son el bélico el bélico están pegados todito lo cristian hola buenas tardes ni cuántas señoritas y vamos a preguntarle ustedes han conocido algún artista cristiano urbano alguien que se anima un artista urbano cristiano redimido escuchar de mí yo te escuchaba de redimir canciones las canciones le gustan las canciones redimido yo escuchaba las viejas era la vieja de redimido redimido una canción de redimir una canción de redimir que se llama redimir cómo suena no hay no me acuerdo lily guzman ya pero no era esa canción y usted no escuchaba de aposento alto jv la noche no le exigó billón la discípula sala la profeta huele y desee no digan que sí por favor ya que sean mintiendo no porque es lo que se quiere que ellos digan si conocen al artista cristiano no tiene sí bueno marco llaro y de lee guzman marcos witt y de niveles ríos yo más oye protestó cristiana toda la levanta levanta la mano conmigo el señor jesús en esta hora te entrego mi vida escribe en el libro de la vida y nunca me borre a ven ya son cristianos vámonos para acá líder que tal buenas tardes cómo le va buena buena usted alguna vez escuchado del movimiento artista cristiano movimiento urbano así cristiano no sea redimir a redimir a quien ama ariel que como ariel kelly mani monte dios mío este ganador de chapacá a quien está escuchado dámelo para atrás ariel kelly redimido mani monte y tercer cielo son muchos bueno no lo he escuchado no jay vi tampoco ante el boc si lo he mencionado en del boc y no de jv no no miter jason tampoco la roca no 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 se voy si tú me salvaste me perdonaste yo sé lo he escuchado ok he escuchado la profeta no no la discípula que canta con un tercer cielo sea la discípula si sale y muy dura he escuchado la y si para no no fresa ruiz tampoco ale linares redimido claro dije que redimido un patrón redimido viene siendo el labia claro que sí claro redimido más fuerte que no fue el de red y gracias bien y a mí también que le doy en una payola aquí claro que sí ya 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 se calaba así calado todo el tiempo la gente está motivada de la gente está motivada líder usted ha conocido alguna vez el día cristiano urbano no usted nunca he escuchado de redimido de miedo sí barack a jesua en romero pero barack y jesua ya no es romero no son urbanos no pero yo lo que quiero saber si usted sabe más o menos el movimiento ya usted sabe el movimiento pero que ya de redimido ariel kelly muy poco aposento alto no and el box no y si barra no me está jason no sé en boy no estará la profética web le dice no hay jesús dígame que sí me entiendo porque yo no digo esa música como le digo ante el box que no ok pero si los doradores cristianos algunos como cuáles como dijiste redimido y barack para el romero eso era lo bueno que conoce algunos cuartos eso me gusta seguimos aquí seguimos aquí está menor que sabe de todo acá menor ve acá ve acá ve acá como usted llama darle darle en que trinidad trinidad que gutiérrez gutiérrez se da la identidad que tiene eso mismo vaya toda alguna vez que chavó el dita cristiano no no redimido el lápiz de la pc y el cristiano el lápiz no y yo desde pronto de los cristianos también dos miles de gente ahora mismo dígale dígale cálida que cristiano te conoce ha redimido y así que la básica la básica la básica la básica la básica lado